¡Suscríbete al canal! Miren, Nathan va así, así va Ollie y así va Abby. Y vamos en camino al Back to School Night. My dear friend, por acá es día 21 de agosto, lo cual significa que el cumpleaños de Nathan. Por acá estamos ya todos levantados, el viejo está dormido, le estamos preparando una mini sorpresita. Le vamos a hacer unos pancakes y voy a comprarle unos globitos, una vela, unos espricos, algo lindo para que ahorita que él se levante. Le vamos a levantar lo parecido que a Ollie la vez pasada, pero es porque a Ollie le llenamos el cuarto de globos. Este, a Nathan, no. No, 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 no le vamos a ir al cuarto de globos. Pero sí le vamos a levantar de una manera especial. Hoy tenemos una bocina y la vamos a poner. Happy birthday to you. Oigan, pero esas bocinas sí sí que ya las acaban. De qué distancia, baby. Ok. Vamos, amigos. Vamos, voy a apurar. Porque es temprano y tienen que irse a la escuela un ratito más. La tienda está aquí así. Ay, sí, es cierto. Ya me voy a ir. Es esta, mami, es esta. Ya me vienen la vez. Aquí estamos, acá en Albertsons. It's all the way straight up there. Vamos a ir a grabar la vela y los globos. ¿Qué emociones? Vamos a ver qué vamos a grabar. Porque mi mami tiene el ojo en las naranjas ahorita. Amiguisimos. Miren, aquí están las velas. Creo que ya del número de Nathan. Están siete. ¡Ah! Siete años va a cumplir mi padre. Hermoso. Oh, my goodness. ¿Eres también? Oye, aquí tenemos. Um. No, esos no, mami. Eso es pa'l rato. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Vamos allá por los balloons, vente. Miren, aquí hay. Este globo ya está. Mira, me gusta. Have a fantastic birthday. Let's take this one. Ay, güey. Trae toda la mata. ¿Dónde va a ti? Está bien inflado, miren. Ya sé. Baby shark. No, eso no lo gusta tanto. Mira, eso está bien. I want to get some of my candy. Mira. Happy birthday to you. Aquí están los sprinkles. Eso está bien. Aquí veo velas también. Pero eso se me hace muy bonita. Esto, el chocolate. Aquí tenemos los glabos. Llevamos la vela. Y llevamos los sprinkles. Y llevamos. Y el whipped cream. Hay que apurarnos porque si no nos vamos a quedar a medias con todo. Ya tenemos que despertarlo. Chris ha quedado haciendo los pancakes. Julio está cuidando al Benji. ¿Por qué ese Benji requiere atención 24-7? Ay, qué prisa. Amigos, aquí estamos. Tengo el whipped cream. Y las sprinkles. Y estamos, ahorita estamos abriendo a la casa. Tenemos como 10 minutos para preparar todo. ¿Cuánto? Como 5. ¿Cuánto? ¿Cuánto más rápido que puede? ¿Qué puede? ¿Qué debo? Como a 15. ¿Cuánto más rápido que puede? Yo creo que el syrup abajo, ¿verdad? No, arriba de abajo. No, porque se va a derretir más a la persona. Nada más le da el saborcito. Así. Agarra ese y échalo para el medio. ¿Cuál? El syrup. Sí, el que tiene el syrup. O sea, dale la vuelta. ¿A este? Sí, pero para el medio. ¿Cómo para el medio? ¡Pulte! A modo de que tenga juguito en medio, pues, que no quede todo seco. Ahí está. El brazo. ¿Tiene la canción lista ya? Ajá. ¿Qué canción? Salgo. Salgo. La fecha, ¿no? Paramos la bichaca. El otro día estoy con la publicidad de estas velas Supongo que va aquí, ¿no? Supongo que va aquí, ¿no? Ok, everybody ¡Buddy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Qué bello! Un abrazo, ¿no? ¡Andale! ¡Bye! ¡Toma un abrazo a Nathan! ¡Say a happy birthday to Nathan! ¡Say a happy birthday to Nathan! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí está! ¡Holly! ¡Dale un abrazo a Nathan! ¡Sí! ¡No abrazo! ¡A Tutus! ¿Quién tiene el abrazo? ¿Cómo le tiene el abrazo? ¿La diga a él? ¡Díganlo! ¡Cuál es que te viva! ¡Ah! ¡No, es que tú no debes de abrazar a él! Nacieron todas las flores en la fila del bautismo cantaron los luis señores mmmm Tastes good ¿Te gusta? ¿Está triste para mí? Se levantó con hambre el cumpleañero ¡Yam! ¿Cuántos años cumples? 7 ¡Mmm! ¡Nayton no puede verlo! ¡Ya está viejo, viejo! ¡El viejo ya está viejo! ¡Ven tutus, titus! ¡Oye, metutus! ¡That's Nathan! ¡Oye, la tutu se levantó en fría! ¿Y ahora qué pasó? Estaba emocionada ¡It's Nathan's birthday! ¿Te vas a la escuela? ¡Sí! ¿Te gusta la escuela? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Mira qué grandota te ves ya! ¡Mira! ¡Toda una niña grande! ¡Yes! ¡Sí! ¡Mira muy bonita! Ok, amigos! Misión cumplida! ¡Feliz cumpleaños viejito! ¿Cuántos cumples? ¿Estás? ¿Estás 1? ¿Estás 2? ¿Estás 3? Y ahora vamos rapidito a la parada del bus antes de que me los llegue el bus? ¡Ay, 7! 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 ¡Córrele, papá! ¡A ver el bus! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Allá va! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¿Estas personas de aquí yo no sé por qué no se quita? Si alcanzaron el... Si alcanzaron el bus, miren, ahí está. Por ahí se está subiendo, Abby. Creo que fue de las últimas. Ahora sí. ¿Tú quieres ir a la escuela, Griñuda? Sí. A ver. Trae chocolate. Se fueron mis tesoros, amigos. Ahora, este, voy a planear... ¿Qué vamos a hacer con el viejo? Lo que pasa es que hay una situación, güey. Hoy en la escuela tienen una reunión de regreso a clases, este, con tema de los ochenta. Y ellos como que quieren ir. Pero, pues, hacer el cumpleaños del viejo me gustaría llevarlo al otro lado, que él se divierta. Pero no sé si él quiere realmente ir ahí. Él me comentó ayer que quería las dos cosas, pero no se pueden las dos cosas. Aunque ese fin de semana le vamos a hacer algo, ¿no? Ya con la familia y todo. Pero... No sé. I don't know, my friends. No sé qué va a pasar hoy. Hola, amigos. Ahorita vamos a la escuela. Pero esto, a pesar de mi cumpleaños de noche, vamos a hacer algo bien divertido y bien loco. Vamos a ir a la escuela. ¿Cómo? ¿El año? ¿Qué año? Ochenta. Y... Oh, my God. Me miro como una loca. Y estoy como... ¿Qué, mami? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué duele? ¿Qué duele? ¿Qué duele? No, mami, no te duelen. ¿Tienes un blanco? No. No. No, Nathan le está diciendo que tiene sangre. No, es maquillaje. No, no. 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 Miren. Nathan va así. Así va Ollie. Y así va Abby. Y vamos en camino al Back to School Night. Back to School Night básicamente es un evento en el cual se va a la escuela a conocer a los maestros, los salones de clases, todas esas cosas. Y lo decidieron hacer de... Así de tema de los 80, ¿ok? O sea, vestidos de los 80 todos. Así que ellos no van a ser los únicos niños que van a ir vestidos de los 80. Entonces, la verdad pensaba ir a la tienda a comprar algunas cosas y hacerlo como que más, este, más, no sé, más trabajado, ponerle más tiempo y todo. Pero al final... ¿Eh? Dejaste la otra llave adentro. ¿La de la camioneta? Sí. Oh, my God. Pero al final, este, dije, ah. O algo más elaborado, pues. Pero al final dije, no, así lo vamos a hacer con lo que tengamos. Y bueno, se me hizo una buena alternativa. Ahí tenemos un montón de cosas. Ay, dejé la llave de ese cristal. ¿No la trae Abby? Abby, ¿traes la llave de la troca? Sí. ¡Eh! Yo dije, dije, yo no la dejé, no la dejé. Así nos vestí, amigos, con todo lo que tenemos aquí en la casa. Les hice sus trajes de los 80. Y parecía fácil, pero yo dije, bueno, yo nací en el 89. Pero, pues, en el 89, básicamente ya se habían terminado los 80, ¿no? Y en el 90, yo estaba chiquita. Yo estaba recién nacida. O sea, un año. 91. Todos los 90, pasaron mis primeros 10 años. Entonces, pues, no... Yo no tenía mucha idea. Hasta que me empecé a acordar de mi mamá, de mi papá, de mis tíos, de cómo se vestían para allá las fiestas y todo eso. Entonces, ya dije, ah, ya me acordé. Y le preguntamos a la mamá de Cris. Ella sí es de los 80. O sea, que ella sí es generación de las personas que sí disfrutaron la moda de los 80, ¿no? Entonces, sí, nada. Les tenía un bote de agua. Agua por todos lados. Es hora de irnos. ¡Vámonos! ¿Dónde te sientas, mami? Aquí. ¿Aquí? ¿Qué haces? Cuéntame. ¡Mami, mira! ¡Mami! 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 Ya visité el salón de Nathan, el salón de Abby, el salón de Ollie. Me enseñaron lo que estuvieron haciendo. Y estuvo interesante. Me gusta ver sus progresos y cómo van. Mis chiquitos. Amiguisimos, después de ir a las cosas de la escuela, que eran prioridad, estamos por acá con el viejo. A ver viejo, ven aquí. Cuéntale a los amigos qué vamos a hacer. Vamos a ir a la GameStop y voy a comprar mis tres juegos. ¿Y por qué vamos a comprar tres juegos? Porque es mi cumpleaños. ¿Por qué más? Vamos a comprar tres juegos a Nathan. ¿Qué es lo que querías? Para el Xbox? Sí. I want to play in the Ink Machine. No, pero ¿qué era lo que querías? Para tu cumpleaños. ¿Qué querías otra cosa, no? ¿Qué querías? A phone. Ajá. And Fortnite. And the Xbox. ¿Cuál es el Xbox? ¿Quiere un teléfono? Pues está muy chiquito. Me voy a comprar el teléfono. Ah, Abigail se lo corté. Básicamente no tiene línea, nada más. Usa el teléfono para... ¿Cómo se llama? Tiktok y eso. Pero... Y ahorita no voy a cometer ese error de comprar el teléfono tan chiquito. Así que vas a coger los juegos. Mira papi, estos son los del Xbox. I have an Xbox one. Wait, mami, this is just... What is this? Oh, Fortnite, Fortnite, Fortnite. I found Fortnite. A ver. So, mami, I want Band of the Ink Machine and... Oh, look what I found on that ugly doll. A ver ese. It's Fortnite. ¿Y te gusta este juego? Sí. Y... Wait, daddy, por... A ver si por ver... Mira, yo jugaba este antes. Lo tenían un PlayStation que tenían. Ahorita estaba todo súper moderno, ¿no? Y se llamaba... Guerra. El dios de la guerra. Se llamaba... Ahorita ya es otro. Ahorita está barato, vale 60 dólares. No es ese. A papi, yo lo veo aquí. Wait. Oh. Y según le leíste ahí, eh. A verlo. Ok, no, Band of the Ink Machine... Ay, de qué se esto, viejo. No es de miedo, verdad? No quiero que los des que tienen miedo en la noche. Ok, fine. I'm gonna put this one back. Si, todos esos no. Mejor llevate uno de futbolo. No. Eso de ugly dolls. No. No, mami. Ay, ay no. ¿No te gusta de futbol ni dos? ¡Mira ese bebo bonito! ¡Mira! ¡Oh, sí! ¡Mami, pero no es como una disco de una de las cosas! Ok, mami, voy a mirar. ¡Mira papi! ¡Ese está padre! ¡Mami! 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 ¡Este, papi! ¡No, mami! ¡Mami! ¡Ese está bonito! ¡Es para niños! ¡Mami, pero es como la disco de Fortnite! ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Pensó que era un juego de que no era disco! ¡Oh, sí! ¡I want disco! ¡I want a disco! ¡Sí! ¡Mira! ¡Que hay otro bonito! ¡Mira! ¡Super lucky! ¡Mami! 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 ¿Qué? ¿Son de peleas padre? No. 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 Ok, Daddy. But I'm looking for a Hello Neighborhood and Seek. I want Hello Neighborhood and Seek. Hello Neighborhood? No, Nathan, esos son juegos bonitos. Ese me gusta. The Walking Dead? No, I'm going to get scared. ¿Sí? I'm going to get scared. Mommy, I'm going to get scared. Mommy, but where's the neighbor? I'm going to get scared. Oh, I'm going to get scared. Pero ese es para... ¿Qué? Para PS4. PS4? Wait, but... ¿Está un mega-hotel-6 aquí? No sé, no creo. Ven, vamos a buscar la cosa. Headphones! With my three things. Fortnite, Sonic Racing, and... Dun, dun, dun! ¿Y con quién lo vas a jugar? Con mi papá! Daddy, ¿are you ready? But Daddy, I don't know how to play it. No vas a llorar, si te llamo. Ok. Yes, Daddy. Ok. ¿Qué te vas a hacer? Hay una guarrita de forma. ¿Qué? ¿Una guarra que te guste, viejo? Eh, Pennywise. Hombre, ya esta está más chido. Uy, qué fea. Esta está bonita. Mario, Mario, Mario! Super Mario Odyssey! Mario! Daddy, look, it's Mario. Pero esta guarra no. Pero esta guarra no. Mommy, I hear absolutely nothing in here. There's nothing. ¿Qué? ¿Te lo vas a bajar? No. ¿Cuánto vale esto? Oh, yeah. A ver, viejo, ¿qué compraste? I bought Fortnite, Sonic and the Hedgehog, and Dun Dun Dun, U, S, D. Este está bien feo. ¿Cuál? Este de los pleitos. Viejo, ¿dónde quieres ir a cenar por tu cumpleaños? Um, Mommy, so what's... Oh, ok, so I want a cereal. Hmm. ¿Cereal? I mean, sen, sen, senar. 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 ¿Dónde quieres cenar? And... Papi, te guardamos tus, tus, estos, te las vamos en la casa, porque ahorita nos vas a abrir y te van a perder ahí. Dime, pues, ¿dónde quieres? Ah, Mommy, so, I don't know. What, Mommy, so, what is that going on? I see Panda Express, but I don't really know. Something that you love. Something that I love. No sabe ni qué quiere, este pobre. I really like sushi. Huh? I really like sushi. Sí? Oh, yeah, but Mommy, can we get that, I'm like, kind of soup. I'm like, that tastes so good. I really want that one. ¿Dónde? I'm like that kind of soup that tastes really good. I'm like that one, we have to get the... I'm like with that chopstick thing, I have to get the noodles and... Ah, the pho, pho? The big, big soup? Yeah, that one. Yeah? That's very hot. I love that place. Pero, no sé si está abierto. También podemos ir a Chili's o a Olive Garden. Ah, no, no, ¿quieres el pho? Ok, vamos a investigar si hay un pho abierto, pues. Nathan quiere ir al lugar donde venden las sopas bien grandes y se comen con los palitos así, dice. Ajá. Ajá. ¿Ese? No sé. Dice que si está abierto y que definitivamente quiere ir ahí, dice. ¿Qué es? Oh, la, ya que está rico, ¿no? Leí por el... Por el cine, pero ellos cierran temprano. ¿Sí? Ajá. A ver si mete. Dejo. ¿Eso es un bot? ¿Eso es un bot? Ok, al final venimos a Olive Garden, porque le dije al viejo, le dije... ¿Qué? ¿Te cantan las mañanas? ¿Te cantan Happy Birthday? Happy birthday. Ay, thank you. ¿Por qué quieres venir aquí? Porque nos dieron un pequeño pequeño Y ellos dicen feliz aniversario Mira eso que es Chicken al fero pizza frita Recomendación de Ulises Amigos, yo tengo un diente para el dulce Ulises dice que todo lo dulce yo me lo quiero comer Vamos a Costco y te vas a hacer un montón de cosas Por eso me gusta Ulises porque él es dulce Empalagoso, mira las lasañas, mira Empalagoso, no eres empalagoso Lasañas clásicas Early dinner duos Cristansia, que vas a comer Una pasta de fresa No sabía que Uy no mas Cara de perro no No Pensé que me ibas a decir que me recomiendas ¿Si? ¿Si? ¿La sopa no te gusta? ¿La ensalada? ¿A ti te le encantaba la sopa toscana? A ti te le encantaba la sopa toscana A ti te le encantaba la sopa toscana La sopa, la ensalada, Anuncio no pagado Y el pan, el pan El pan El pan es lo mas rico Pásame otro pan El pan es lo mas para ver De coraje No, no, para probarlo Pero si siempre You have to read it, I don't want to read You have to go to food Pollo de ese Lo que estaba desceblando Ajá No, ya no, Julie Para que tomas una comida Y comas comida Y le digo Dile tía, dile Dile Esto es comida Y le hace Ajá Y ponla La Julie Si tu crees Mira la cara Le dice a Evelyn Julie le pegaste a tu tía Y le digo Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Dear Nathan Happy birthday To you Happy birthday to you Wee! He's like What's the ticket? Someone flew it, it wasn't Oh it wasn't? Did you want to blow your candle So you can make a wish? Yes? Ok, we gotta re-light it, ok? 3, 2, 1 Are you 1? Are you 2? Are you 3? Are you 4? Are you 5? Are you 6? Are you 7? You're 7! Woo! Yeah, he turned 7 today Are you finishing me? Ok Okay Since we were standing We were standing Even with the head In front of me What's happening? I'm not looking at you Even with me When you were standing and with your eyes You were standing And with your eyes I was standing He was standing And with my eyes And with your eyes What's happening? Gracias por ver el video.